Bueno, ya que no se nos dio mucho lo del Baila del Perrito, sí vamos a explotar un talento que sí mantienes vigente y que conocimos relativamente hace poco. Y es que no solamente actúas, escribes, sino que también cantas. Tienes troncuevos, como dirían la costa. Y canta muy bien. Canta muy bien. Pues me gusta mucho. Lo disfrutas, es lo importante. Hablaba con tu tía a la vez que te compartimos el lanzamiento de concierto. Ah, verdad, concierto amor. Concierto amor. Y ella se me arrimaba y me decía, es que Mabelcita siempre cantó. Y como la ves. Y yo le decía, tiene la pasión, tiene las ganas y sobre todo tiene la oreja, que es lo más importante, porque sin oreja nada se puede hacer. Sí, que es lo que a mí me falta. Por eso doy un poquito de esa pena. Y algo de caderita. Yo no la quería decir, pero movimiento en la caderita. ¿Te estás atreviendo yo a subir a tus redes sociales cositas de música? Sí, sí. ¿Cómo ha reaccionado la gente? Ay, pues lo he hecho porque la gente lo pide también. Hace poquito subí un cover de La Reina del Flow. Y cuando me dicen como, ay, mira, nos gustaría que hicieras tal cosa. Yo estoy muy conectada con la gente por mis redes y verdad que los leo y estoy pendiente de qué me dicen. Y entonces trato de hacer los covers que me piden y subirlos y ya, y ya está. Y disfrutármelo mientras los hago. ¿En algún canal, en Instagram, dónde los subes? En Instagram. En Instagram. Sí. Málvore, no uno. Con el cover que te estrenaste en Instagram, ¿cuál fue? Fue Antología de Shakira. ¿Y estamos listos? No, pero no estaba preparado. ¡Ay! Voy a intentarlo, voy a intentar romper una cuerda. Después del baile del perrito. Todo puede pasar. Se romper la cuerda más importante de una guitarra, pero no importa. Y la vamos a hacer cantar así a media cuerda. Sí, sí, la vamos a hacer cantar así a media cuerda. Y para amarte necesito una razón Y es difícil creer que no exista una más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Sigue ¿Que sigue? Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Vamos, vamos, carajo, vamos, vamos, que se puede Bueno, bailemos el perrito Y descubrí lo que significa una rosa Me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por mirada Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato ¡Uy! ¡Lindísimo! Eso es con cerrada de ojo, con alzada de mano Todavía no se puede cantar de otra manera También en algún momento llegaste a tener un acercamiento a la guitarra Sí, mi papá me insistió mucho Hubiera querido hacerle más caso Digamos que la raspo Así como bailó el perrito Así como hace ensalada de frutas Así como con la ensalada de frutas Así toco la guitarra Digamos que lo que le parece más fácil Y por eso me ha pegado más a ese instrumento Ok, bueno, te dimos en concierto amor Como lo dijimos, ya cantando Y ahora estás involucrada en una novela Que toca el tema de la música Y eso me ha gustado Porque estás ahí en tu ambiente Has conocido un poco más De ese ambiente íntimo de la música urbana Es un personaje fuerte Hablemos de esa participación Gema, una mujer Diva, regia y costosa ¿Cómo? ¿La mujer qué? Diva, regia y costosa Diva, regia y costosa Miremos las imágenes ¿Qué pasó? No, que nunca te había visto tan feliz Princesa, yo también tengo derecho Me tomé un par de traguitos Y también puedo pasarla bueno yo Claro ¿Sabes una cosa? Esta fiesta me acordó Que yo estuve un pelo Un pelo de ser famosa ¿Cómo es eso? En Puerto Rico, princesa Me parecieron ser modelo, imagínate ¿Y qué pasó? Tu papá no quiso No me dejó Que porque vos estabas muy chiquita Que yo tenía que estar en la casa O sea que ella tiene como esa pequeña frustración También del mundo artístico ¿Cómo es la cosa? Claro, ella tiene una frustración de todo Esa mujer pobre De verdad Es como la antítesis El antiejemplo Por favor No sean así No, Gema, no Diva, regia y costosas No Por favor Pero por esa misma frustración Es que quiere que su hija Salga adelante Que cumpla ese sueño De hacer modelaje De estar en las pantallas Ella adora a su hija Yo creo que si la niña quisiera ser paracaidista Ella la lleva Lo que sea Sí, lo que sea Obviamente pues para ella también es como Ay sí, alguien más que no sea Charlie Y le puedo dedicar la vida a la carrera ahora de mi hija también Y voy a ser necesaria Yo creo que ella lo que necesita es atención, amor Y sentirse necesaria en un entorno familiar Donde está muy ignorada Pues no solo por su marido Sino por su hija también De alguna manera Esa lealtad ¿Cómo la podemos interpretar? Porque ella sabe cositas de Charlie Que no puede revelar Pero como mujer Como escudera Pues no lo puede echar al agua ¿Cómo un ser humano maneja esa dualidad? Pues yo creo que Bueno, número uno Ella sí está enamorada de él Que es lo más triste De verdad Es triste Porque es un ser humano Que no Debería generar amor De verdad No Yo creo que una de las cosas Es que ella está enamorada La otra es que ella Le dedicó su vida a la carrera Y ella se siente responsable De la carrera del man ¿No? Es como Es lo que ha construido La parte profesional también Exacto Entonces si se cae la fachada Que tienen armada con el man Se van todos estos años de trabajo Ella Que entonces tiene como dos razones Muy de peso Para solucionarle la vida al tipo Como siempre lo ha hecho Yo creo que esto Esta parte de la historia Que estamos viendo Ya ha pasado anteriormente O sea Ya le ha solucionado rollos De prensa Ya le ha solucionado cosas a él Esto no es nuevo para ella Yo creo que lo que sí es nuevo Para ella es Cuando ella empieza a sentir Que él de verdad Porque él le ha puesto los cachos Seguramente con medio Un millón de personas Y digo personas Sí, Carlos Personas No solo mujeres Sí ¿Cómo? ¿Qué? No, no, no Paren todo ¿Es un giro de la historia? Hay mucha tela Ya, ya, ya Ya se invento Ya sí Pero yo creo que Ella ya le ha aguantado cachos Pero esta vez Cuando ella empieza a sentir Que este tipo Sí siente cosas Por primera vez Por otra chica Que no es ella Y es la reina del flow Es Tammy, ¿no? Entonces eso Eso sí le duele a ella Porque hasta le pasa los cachos Pero que se esté enredando De verdad con otra chica Ahí la cosa Ahí no va a ser tan fácil Dices que Gema Es un claro ejemplo De lo que no se debe hacer Como mujer Es el antiempoderamiento De la mujer ¿No tienes nada de Gema? No, yo creo que sí O sea, yo creo que a Gema De todas maneras Le puse cosas mías Y yo siento que Nos parecemos en Cuando Gema quiere algo Ella va por eso, ¿no? Y él la tiene clarísima Su dirección Visualiza Y es inteligente Para llegar a donde quiere llegar Porque a pesar de No ser inteligente emocionalmente Aguantar tanto Y tener una autoestima tan bajita Es una vieja inteligente Es una vieja que ha hecho Una carrera Y ha hecho un Ella es la manager De este man Y de alguna manera Sin ella pues de verdad Él no estaría donde Donde está Entonces tiene Tiene su ¿Cómo se dice? Eso no es Eso es como su malicia indígena Tiene su rapidez Tiene su instinto ¿No? Es una vieja que Aparentemente es boba A mí me dicen Pero es que Gema parece Como boba Pero no es boba Como loba Pero no termina de ser loba Boba pero inteligente Sí, es como Como que se hace Yo creo que es un personaje Exacto Yo creo que ya se montó En ese personaje Pero Y con el tiempo Vamos a ir viendo Que no es mala Tiene su corazón Ha tenido sus motivos Sus razones No es boba Lo que le ha hecho falta Es alguien que la empodere Le ha hecho falta Alguien que le diga Que vale Le ha faltado El tema de valor propio El tema que decías Ama a este muchacho Lo ama de corazón Y a veces ese amor Empaña cosas Exacto Disminuye mucha La mula Hay amigas Hay amigas Que han hecho ustedes Su combo ahí Porque se comunican Porque hay caleñas Hay paisa Hay bogotanas Pasa de todo en esta producción Y una de ellas Tiene esto para decirte Hola Mabel Querida compañerita La reina del flow Quiero decirte Que adoro ver Como poco a poco Gemma muestra su corazoncito Porque yo sé que ella lo tiene Así sea una diva Reya y costosa Prince Y no se imaginan Lo que viene Mabel Es una gran actriz Y adoro ver Como le veo Como esta evolución Y este camino A Gemma Te mando un besote Y disfruta ahí Con esos bacanes Que están allá